Hola amigos, hoy vamos a preparar un grazo de gitano con crema tostada, un postre delicioso, muy fácil de preparar y que seguro que va a hacer las delicias a toda la familia. No dejéis de preparar esta receta, para prepararla los ingredientes los vais a encontrar al final del vídeo o aquí abajo en la cajita de información detalladamente por escrito, pero yo os los voy a presentar, así que tomad nota. Para la crema pastelera vamos a necesitar 3 yemas de huevo y un huevo entero, 500 ml o 2 tazas de leche entera, 140 gramos o 2 tercios de taza de azúcar, 40 gramos o 3 cucharadas y media de maicena o almidón de maíz, 1 o 2 palos o ramas de canela, la piel de un limón y 30 gramos o una cucharada de mantequilla sin sal. Ponemos una olla a temperatura media y en la cual vamos a verter la leche reservando unas 5 cucharadas. Con esta va a ser suficiente. Añadimos a la leche la mitad aproximadamente del azúcar y mezclamos un poquito. Añadimos unas pieles de limón sin nada de blanco, las he sacado con un pelador de patatas y estaba muy muy bien limpio. Y vamos a añadir también a la leche los palitos o ramas de canela. Vamos a esperar a que rompa a hervir y una vez que rompa a hervir vamos a tapar la olla y vamos a esperar a que infusione durante unos 5 minutos. Comienza a hervir, ya vemos que empieza a formar burbujitas, siempre a una temperatura media, no queremos que se consuma la cantidad de leche. Pues en este momento apagamos el fuego, tapamos con un plato o una tapadera y vamos a esperar 5 minutos a que infusione. Mientras que la leche infusiona vamos a ir separando la yema de 3 huevos. Las claras yo las voy a congelar porque en esta ocasión no las voy a utilizar. Que sepáis que en el congelador aguantan hasta un mes perfectamente. Sirve para montar cualquier merengue o cualquier cosa que queramos hacer. Incorporamos las yemas a la leche. Y por último añadimos el huevo entero. Siempre es conveniente abrirlo en un recipiente aparte. Lo añadimos también a la leche y mezclamos muy bien con unas varillas. No hace falta hacer espuma, simplemente mezclar muy bien y que se integren los huevos con la leche. Seguidamente añadimos el azúcar y añadimos también la maicena o almidón de maíz. Y mezclamos muy bien hasta que no quede ningún grumo. Han pasado los 5 minutos de infusión de la leche con la canela y el limón. Si disponemos de tiempo lo podemos dejar incluso hasta un cuarto de hora. Más bueno estará porque así cogerá más el sabor. En este momento vamos a poner un colador sobre el recipiente donde tenemos la mezcla de huevos y vamos a colar la leche. Encendemos el fuego a temperatura media. Ponemos el colador y vamos a colar también por si acaso ha quedado algún grumito de maicena. Pasamos por el colador la mezcla. Y ahora vamos a estar cocinando aquí a fuego medio hasta que comience a hervir. En ese momento batiremos o removeremos enérgicamente para que se quede una crema lisa. La crema ya está a punto de hervir. Lo notamos enseguida porque como que empieza a espesar de golpe y esta espumita que tiene se le va a desaparecer cuando removamos enérgicamente. Vamos a cocinar por espacio de un minutito más y ya apagaremos el fuego. La crema ya está lista, tiene un aspecto y además huele de maravilla. En este momento le vamos a poner la mantequilla que la tenemos cortada en un trozo o dos y la vamos a incorporar removiendo hasta que se integre con la crema. Cuando ya está la mantequilla perfectamente integrada vamos a verter la crema pastelera en un recipiente para que se enfríe. Cubrimos con un trozo de papel film que haga contacto con la crema. Así vamos a evitar que le salga una costra. Y vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente y luego la podemos pasar a la nevera hasta el momento de usarla. Para preparar el almíbar vamos a utilizar 250 ml o una taza de agua y 120 gramos o media taza de azúcar. También vamos a aromatizar con unos palitos de canela o unas ramas de canela. Así que manos a la obra preparar el almíbar para mojar el bizcocho. Ponemos un cazo al fuego en el cual vamos a verter el agua. Añadimos las ramitas de canela y el azúcar. Mezclamos un poquito y esperamos a que comience a hervir. Una vez que comience a hervir lo vamos a dejar hervir por espacio de dos minutitos, apagamos el fuego y dejamos enfriar y ya lo tendremos. Para preparar el bizcocho vamos a necesitar 4 huevos de tamaño grande a temperatura ambiente, 120 gramos o una taza de harina de trigo para todo uso, harina de trigo de repostería o harina de trigo 4 ceros, como vosotros la conozcáis, 120 gramos o media taza de azúcar, 30 gramos o una cucharada y media de miel. Con estos ingredientes prepararemos el bizcocho. Y mirad, vamos a necesitar una bandeja plana para el horno con papel en la base, con papel de hornear en la base. Esta que yo tengo mide 30 centímetros por 35. Así que manos a la obra con nuestro riquísimo bizcocho. Cascamos los huevos y los abrimos en un recipiente para asegurarnos de que están en perfecto estado y no caen en una cascarita. Y los vamos a incorporar en el bol de una batidora eléctrica. Añadimos el azúcar y la miel. La miel se la ponemos para que luego sea un bizcocho mucho más flexible. Y más jugoso también. Y vamos a batir hasta que tripline su volumen. Al menos serán 7 minutos. Ya tenemos montados los huevos. Paramos de batir. Y vamos a tamizar la harina. Tamizamos la harina. Así va a estar mucho más esponjoso. Simplemente le damos unos golpecitos al colador. Volvemos a batir durante unos segunditos hasta que se integre la harina con la mezcla de huevos. A una velocidad más lenta. Repasamos bien con una espátula para asegurarnos de que se haya integrado perfectamente toda la harina. Y una vez que la tenemos bien repasada, la vamos a verter sobre la bandeja. Acordaros que ya tiene papel de hornear en la base. Si no tenéis papel de hornear, tenéis que poner mantequilla y harina para que no se pegue. Pero el papel viene en esta receta casi fundamental. Repartimos bien la masa por toda la bandeja intentando dejarla lo más igualadita posible. Damos unos golpecitos para intentar nivelar un poco y que las burbujas suban a la superficie. Y vamos a llevar a hornear. Tengo el horno precalentado a 190 grados centígrados o 380 Fahrenheit. Con calor arriba y abajo y sin aire. Lo vamos a hornear por espacio de 8 a 10 minutos. Cuando ya lo veamos que está doradito y haya pasado el tiempo de cocción, vamos a pinchar con un palillo y si sale el palillo limpio, lo retiramos del horno y lo dejamos enfriar. Acabo de sacarlo del horno, pero antes de dejarlo enfriar, lo vamos a separar de los laterales y lo vamos a dar la vuelta. Lo vamos a dar la vuelta con una bandeja lo suficientemente grande para que nos quepa. Colocamos una bandeja sobre el bizcocho, sobre la bandeja de hornear y con cuidado porque aún quema, le vamos a dar la vuelta. Una vez que le hemos dado la vuelta, le retiramos la lata y le vamos a retirar también el papel. Así vamos a evitar que se pegue después, pero se lo vamos a volver a dejar colocado por encima y lo vamos a volver a cubrir con la lata para que se enfríe y así no va a perder humedad y luego lo vamos a enrollar con mucha facilidad. Vamos a montar ya el brazo de gitano, la crema acabo de sacarla de la nevera y como se queda bastante compacta, lo que tenemos que hacer es batirla un poquito, con unas varillas manuales, la vamos a batir para que se quede más cremosa. Cuando ya la crema está más lisita, más cremosita, la reservamos un momento. El bizcocho ya se ha enfriado y vamos a darle la vuelta. Voy a utilizar la misma bandeja para darle la vuelta, simplemente la pongo del revés y ya lo tenemos. Voy a deslizarlo sobre la planera porque así me va a ser mucho más cómodo trabajar. El almíbar que ya no tenemos frío, vamos a humedecer todo el bizcocho, pero primero mirad cómo queda de esponjosito y además huele de maravilla. Vamos a humedecer el bizcocho. Ponemos una fina capa de crema por encima. Vamos a extenderla muy bien, con la ayuda de una espátula. Cuando tenemos bien extendida la capa de crema, mirad, he dejado un trocito para la parte final porque la crema al ir enrollándolo seguramente se va a ir extendiendo. Así esa parte quedará después bien apretadita y bien sellada. Mirad, nos vamos a ayudar con el propio papel. Y vamos a ir girando, despacito y sin prisa, utilizando el propio papel. Y como este bizcocho suele quedarse un poquito seco y queremos un brazo de gitano que esté bien jugosito, vamos a ir poniéndole también un poquito de almíbar a medida que lo vamos a ir enrollando. Seguimos ayudándonos del papel y vamos enrollando. Presionamos un poquito para que se vaya quedando asentado. Y volvemos a ponerle un poquito de almíbar. Seguimos girando. Y ya llegamos hasta el final. Cuando llegamos hasta el final, presionamos un poquito y ya lo tendré que girarlo para verlo yo, manipularlo yo. Muy bien. Seguimos poniendo un poquito de almíbar. Es un almíbar de canela que hemos hecho antes y ya lo tenemos frío. Y de verdad que está riquísimo. No está muy empalagoso porque está dulcecito, pero no está empalagoso. Con lo cual queda muy, muy, muy rico. Vamos a poner por aquí también un poquito de almíbar. Y ahora simplemente lo vamos a... Mirad, yo he cortado un trocito de cartón con la medida aproximada de lo que va a ser el brazo de gitano que me va a servir de soporte. Así que lo vamos a ir para colocarlo sobre el cartón. Voy a doblar por aquí un poquito. Lo voy a arrimar. Lo traslado ayudándome del papel. Lo voy a centrar bien. Y ahora simplemente vamos a ir levantando un poquito. Y retirando el papel hacia atrás. Siempre hay que tirar del papel que está por la parte de abajo. Y listo. Ya lo tenemos. Lo vamos a recolocar bien para que quede derechito. Vamos a cubrirlo con la crema pastelera. Le haremos una capa que no sea ni muy gruesa ni muy delgada. Para que quede bien cubierto. Una vez que ya lo tenemos bien cubierto con la crema pastelera, vamos a igualar los extremos con un cuchillo de sierra. Y despacito vamos a ir cortando. Si lo dejamos un rato en la nevera, pues mucho mejor. Porque esta operación se hará con la crema más solidificada. Pero ya así, sin prisa, lo vamos a conseguir. Mirad que corte tiene. Y llegó la hora de tostarlo. Le vamos a poner abundante azúcar. Y ahora con un quemador o con un soplete, le vamos a quemar el azúcar por encima. Yo me voy a ayudar de un soplete. Hoy en día los sopletes los encontramos fácilmente y no son muy caros. Y es muy bueno tenerlos en la cocina para ir tostando la azucita, que se va a quedar delicioso. Una vez que ya le hemos quemado el azúcar, ya lo vamos a colocar en la bandeja donde lo vamos a servir. Yo le he puesto una blonda bajo, porque así queda mucho más festivo. Así tal cual ya podemos servir nuestro riquísimo brazo de gitano. Siempre que esté bien fresquito de la nevera ya estará aún más rico. Opcionalmente lo podemos decorar a nuestro gusto. Mirad, yo he hecho un merengue italiano. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace a la receta. Pero ya os digo que esto es completamente opcional. Le he puesto una boquilla rizada cerrada. Esta es el número 2 de The Wilton. Y voy a ir haciéndole unos rosetones. Le voy a hacer una segunda línea justo por encima. He decorado por encima con unas cerezas en almíbar y unas hojitas de menta y ya lo tenemos listo para disfrutar. Queda delicioso. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a probar esta receta. No hace falta ver el corte porque ya se ve perfectamente. Y los trocitos que me he guardado de cortarlo o de igualarle las orillitas son los que yo voy a probar. Así que enseguida os cuento qué tal está. Le he puesto también un poquito de merengue para ver el resultado que tiene la combinación de sabores. Así que por vosotros. Sin palabras. Está tierno, está jugoso. El almíbar que le hemos puesto para regarlo está delicioso con sabor a canela. La crema suave. La verdad que está riquísimo. No os perdáis esta receta. Ya me contaréis si os gusta en los comentarios. Que yo los lleo a todos. Por vosotros. Si os ha gustado la receta regalarme un me gusta, dedito arriba. Así sabré que habéis visto el vídeo y que os ha gustado. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis. Y vais a encontrar esta receta y otras muchas igual de deliciosas. Si activáis la campanita os llegará un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Compartidlo con la familia y amigos y no os perdáis mis próximos vídeos. Os espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!